Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En el día de hoy, vamos a sumergirnos en el emocionante mundo de las series turcas de romance con mafiosos. Prepárense para descubrir 20 increíbles historias llenas de pasión, intrigas y acción. Pero antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Comencemos. Comenzando nuestra lista, tenemos Amor en blanco y negro, una serie que combina a la perfección romance y drama, protagonizada por los talentosos actores Kagatay Ulusoy y Deniz Baizal. La trama gira en torno a él. Otra serie que no puedes perderte es Amor eterno, conocida por su emotiva historia de amor entre un mafioso y una joven fotógrafa. ¿Qué secretos guardarán estos personajes y cómo afectará su relación? Descúbrelo en esta apasionante serie que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Además, no podemos dejar de mencionar El precio del amor, una serie que nos sumerge en el mundo de la mafia y el amor prohibido. Con un elenco de primera clase y una trama llena de giros inesperados, esta serie te mantendrá al borde de tu asiento en cada episodio. Continuando con nuestra lista, encontramos Bajo la luna de Estambul, una serie que destaca por su ambientación única y una historia de amor imposible entre dos personas de mundos opuestos. Descubre cómo el amor puede superar cualquier obstáculo en esta serie que ha conquistado los corazones de muchos seguidores. Pero esto es sólo el comienzo. En Secretos prohibidos, nos adentramos en un mundo de pasiones desenfrenadas y peligros ocultos. ¿Podrán los protagonistas encontrar la felicidad en medio de la oscuridad y el peligro? Otra serie imperdible es Corazón valiente, que nos lleva a explorar los límites del amor en medio de una guerra de mafias. Con actuaciones impresionantes y una trama llena de suspenso, esta serie te atrapará desde el primer episodio. Además, no podemos olvidar mencionar Amor en guerra, una serie que nos sumerge en un mundo de traiciones y lealtades divididas. ¿Podrán los protagonistas encontrar la verdad en medio de un mar de mentiras? Pasando a pasión sin límites, nos encontramos con una historia de amor apasionada entre un mafioso y una mujer valiente que desafía todas las normas. ¿Lograrán vencer todos los obstáculos que se interponen en su camino? En Luz de Luna, nos sumergimos en un romance intenso y lleno de secretos que cambiará las vidas de los protagonistas para siempre. ¿Podrán superar las adversidades y encontrar la felicidad juntos? Continuando con Amor y venganza, nos adentramos en un mundo de venganza y traiciones donde el amor puede ser la única salvación. Descubre cómo los protagonistas luchan por su amor en medio de la oscuridad y el peligro. Pero aún hay más. En Entre el amor y el poder, exploramos las complejidades de las relaciones en un mundo de mafias y secretos enterrados. ¿Podrá el amor triunfar sobre la ambición y la codicia? En Fuego en el alma, nos adentramos en una historia de pasión y redención que nos llevará a explorar los límites del amor verdadero. ¿Podrán los protagonistas encontrar la paz en medio del caos que los rodea? En Sangre y Fuego nos sumergimos en un mundo donde la violencia y el amor se entrelazan de formas inesperadas. Descubre cómo los protagonistas luchan por su amor en medio de un mar de peligros y traiciones. Además, no podemos dejar de mencionar Secretos de Familia, una serie que nos muestra el lado oscuro de las familias mafiosas y las consecuencias devastadoras de sus decisiones. ¿Podrán los protagonistas encontrar la redención en medio de tanto dolor? En Amor robado, nos adentramos en una historia de amor prohibido y pasiones desenfrenadas que cambiará la vida de los protagonistas para siempre. Descubre cómo el amor puede romper barreras en esta emocionante serie. En La sombra del pasado, exploramos los secretos enterrados en el pasado de los protagonistas que amenazan con destruir su presente y futuro. ¿Podrán enfrentar la verdad y encontrar la felicidad juntos? En Alma de Fuego nos adentramos en un mundo de misterios y secretos oscuros que pondrán a prueba el amor de los protagonistas de maneras inesperadas. ¿Podrán superar las pruebas que se interponen en su camino? En Un amor peligroso, nos sumergimos en una red de intrigas y traiciones donde el amor puede ser la única esperanza de redención. Descubre cómo los protagonistas luchan contra todo pronóstico por su amor. Finalmente, en Destino imparable, nos adentramos en un mundo donde el amor y el destino se entrelazan de formas inesperadas. Descubre cómo los protagonistas enfrentan los retos que les depara el destino en esta emocionante serie. En conclusión, las series turcas de romance con mafiosos nos ofrecen un universo fascinante de pasión, peligro y amor verdadero. Cada una de estas historias nos sumerge en un mundo de emociones intensas y personajes inolvidables que nos mantendrán pegados a la pantalla en cada episodio. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las 20 mejores series turcas de romance con mafiosos. Recuerden dejar sus comentarios sobre cuál es su serie favorita y no olviden darle me gusta, compartir este vídeo y suscribirse al canal para más contenido como este. Hasta la próxima.